Estamos de regreso y les contamos en en boga. Esa Sica eligió al mejor maestro ceramiquero que competirá en el campeonato nacional en Quito para luego elegir a un ganador que representará al Ecuador en el torneo mundial de China. Los participantes compitieron en una serie de desafíos prácticos y teóricos. Es la primera vez que un concurso de esta categoría se ejecuta aquí en Ecuador. Para buscar al mejor maestro ceramiquero de Cuenca tuvieron que pasar por varias etapas. Este Sica a nivel mundial tiene estas prácticas de fidelizar a todos nuestros consumidores finales que al final son los maestros. Con destreza los concursantes demostraron su habilidad para cortar placas de cerámica en la segunda etapa. En la cual ellos tenían que cortar al ojo una medida de una cerámica que calce en una placa que ya estaba pegada. Ellos, los maestros, normalmente tienen mucha destreza hacerlo sin la medición. Luego el jurado tuvo que elegir a los seis más destacados para competir en una prueba de aplicación. Aplicación correcta, limpia, todo nivelado, con las juntas perfectas, siguiendo todas las normativas de, obviamente, las que se explicaron al inicio del concurso. Una vez que el jurado deliberó, fue el momento de elegir a los tres mejores. Estos fueron Cristian Zedillo, José Saldaña y Javier Morocho. Uno de ellos competirán el campeonato nacional. El primer puesto se lo lleva, se lo lleva Cristian Zedillo. Emocionado porque quedé en primer lugar y me da un reto de irme a participar contra Guayaquil y contra Quito. También voy a ganar allá, voy a ganar allá también. Muy contento, muy agradecido a la Casa del Obrero por participar aquí. Feliz, feliz. He aprendido de esta participación y no esperaba llegar a este lugar. La gran final se llevará a cabo en Quito, donde los mejores maestros ceramiqueros del país competirán por el título del campeón nacional. El ganador del concurso participará en la Mundial de China, entonces queremos que el país quede en alto con el representante que será de Ecuador en este concurso internacional que se ejecutará después de que termine la final en Ecuador.